Una representación de estudiantes de la Universidad Central de Venezuela acudieron a la Universidad de los Andes como observadores durante las elecciones estudiantiles. Durante el día el proceso transcurrió con normalidad hasta las 7 de la noche que iniciaron hechos irregulares en el núcleo de Trujillo. Problemas primero de golpes y luego se extienden a quema de cajas, luego hubo detonaciones artificiales, hubo también detonaciones de armamento, en la Facultad de Derecho también hubo inconvenientes, en la Facultad de Humanidades y nosotros lo único que exigimos es que si estas fueron las facultades y este fue el núcleo que tuvo, digamos, algún tipo de inconveniente, ¿por qué no realizar el proceso electoral nuevamente en esas facultades? Hubo algunas irregularidades al momento de contar los votos y nosotros como movimiento estudiantil lo que exigimos es la transparencia en el proceso del conteo electoral. Se supone que si hay un núcleo que no pudo haber sido contabilizado hasta este momento, no podemos dar como ganador a ninguno de los dos. Los universitarios también rechazaron las acciones tomadas por los partidos políticos ante estos comicios electorales. También hacemos un llamado, y un llamado muy respetuoso a los partidos políticos para el cese de la injerencia a la universidad venezolana. Venga de donde venga la línea política, los partidos políticos tienen que entender que los asuntos de los estudiantes son de los estudiantes. Los observadores esperan un pronunciamiento de la Comisión Electoral de la ULA. Para VerTV Noticias, Darvinson Rojas.